Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Para continuar con la serie de teóricos que estamos dando este año, hoy voy a hablar del tema que es Brasil. ¿Cómo se da la modernidad en Latinoamérica? En el caso de Brasil. Y voy a abarcar más o menos entre el año 1922 y 1960. Una breve introducción histórica. En el 1500 se produce el descubrimiento de Brasil. Bueno, como saben, Brasil fue colonia portuguesa y la familia real portuguesa se traslada a Brasil en 1806. Esto es un poco escapándose de lo que son las guerras napoleónicas. En 1809 se produce la llegada de procesores de arte de Europa. En 1816 se crea la Academia Imperial de Bellas Artes. Y en 1822 Brasil logra la independencia de Portugal. Y en 1888 se produce lo que en Brasil es la abolición de la esclavitud. Es uno de los últimos países de Latinoamérica en aburrir la esclavitud. Eso también es un dato menor. Y en 1889 se proclama la República. Este es un poco el mapa de lo que es Brasil. Y de lo que vamos a estar hablando es lo que se va a dar en Río de Janeiro, en San Pablo, y lo que es el Distrito Federal, que es Brasilia. Bueno, como sabrán, Brasil tiene una extensa en cuanto a territorio, una extensa costa con un montón de playas. La parte de la amazónica. Y esta parte de acá arriba que se llama el Sertado, que se muerece el Sertado. Hay un hecho muy particular que está en 1922 en San Pablo. Es como la primera manifestación moderna que se da en llamar la Semana del Arte Moderna. 1922, en el cual se juntan unos cuantos artistas que estaban, digamos, manteniendo las mismas ideas. Y la presentación se da en el Palacio del Palacio de Luis Pablo. Y en el artista plático se da muestras de arte, de pintura, de música, de poesía, y un poquito de arquitectura. Estos son los primeros pasos de la modernidad en Brasil. Esto es lo poco que se muestra en cuanto a arquitectura. Pero sí lo que va a pasar es que van a sentar las bases para empezar a producir el cambio y la entrada de la arquitectura moderna en Brasil. Como verán, es algo medio ecléctico. La colonia de francesado que mostraba, por ejemplo, un arquitecto polaco. Y esto es un poco la arquitectura que se estaba dando en estos momentos en Brasil. En 1902, 1915. Y algo que se da luego de la Semana de Arte de 1922 es el Movimiento Pau Brasil y el Manifiesto Antropofágico. ¿Qué es esto? Un poco, como yo les había mencionado, que habían venido estos profesores de Francia o Europa, lo que intentan hacer los artistas locales es decir, bueno, está muy bien que nos estén bajando línea desde afuera, pero nos interesa también producir algo propio. Entonces, tomamos estas ideas. Esto de la antropofagia es la idea de cómo lo que me están dando lo hicieron y libero algo nuevo. Algo que tiene que ver con lo que viene de afuera y también le estoy aportando algo propio. Un poco sería esta la idea. En este cuadro, Tarsila do Amaral, que se dice que es uno de los cuadros más importantes del arte brasilero, que lo quiera ver, está en el Malva, en Buenos Aires. Entonces, un poco habla de eso, del abapurú, que es el hombre que come en lengua tupí guaraní. Otro de los casos que se dan es la llegada, a ver, había un montón de arquitectos que habían nacido en extranjero y vienen a Brasil, y había casos que familias adineradas mandaban a sus hijos a estudiar arquitectura a Europa y luego volvían. Uno de los casos es el de Rino Levy, que siendo estudiante, mandó al periódico El Estado de San Pablo una carta en la que se publica un texto con el título de arquitectura y ética de las ciudades, considerada una de las primeras manifestaciones por una arquitectura moderna en Brasil. Y él regresa al país en el 26, y este es uno de los primeros edificios que realiza. La carta esta la envió a un tienda de estudiantes. Otro de los casos es de Warchapczyk, que también él ha nacido allá en Europa, que estudió con Amancio Williams, luego se fueron a Roma a trabajar con Crescentini, y bueno, Warchapczyk vino para Brasil, y fue para Brasil, mejor dicho, y Amancio Williams vino para Argentina. Él lo que publica es acerca de arquitectura moderna, y es como uno de los primeros también, las primeras publicaciones de arquitectura moderna en Brasil. Warchapczyk lo que va a hacer, junto a su mujer, Mina Clavin, va a hacer una de las primeras obras modernistas, considerada esta la primera casa modernista de Ruba Santa Cruz, que era su casa, junto a su mujer. Y también lo que es interesante, el trabajo que hace Mina Clavin con respecto a la utilización del paisajismo, utiliza todas las plantas nativas del Brasil, y con eso genera todo el paisaje. Otro hecho particular que se da para que esta casa se la aprueben, en lo que serían obras particulares, es que los planos Warchapczyk lo tuvo que presentar con ciertas ornamentaciones, y ciertas molduras, para que pueda ser aprobado, porque en ese momento no concedían este tipo de arquitectura tan lavada. Entonces, él produce los planos, como podemos ver en este caso, con un montón de decoración, que luego en la realidad no aparece. Él después lo que les dijo, que se había quedado sin dinero para poder terminarla, pero bueno, es un poco anecdótico. Otra de las casas modernistas desde la Ruita Polis, en San Pablo, en 1929, y también ya empezamos a, en estas formas públicas, lavadas, empezamos a esta composición de suproponer partes, ¿no? Acá podemos ver en un video de la época cuando se inauguró. Obviamente es un video que no tiene audio, porque no lo tiene nada. Solo un poco para que vean la ropa de la gente de la época, como estaba vestida, el auto que pasó recién, que veamos un poco los interiores, como se presentaba hasta acá. Era totalmente novedoso, ¿no? Los diseños de los mobiliarios también han vencido por los charcos. Vamos a ver los abriles, tanto en todas zonas. La élite paulista. Dante simpatía, su visión de iniciativa, renovación estética de Eduardo de Andrés Antegos en San Pablo. Piénsense la ropa, ¿no? Los interiores también habían sido inmobiliarios diseñados por WhatsApp. Esta es otra de las casas que él realiza en Duga Bahía, y está ya asociado a Lucio Costa. Es un poco este tema que venía trabajando él con esta posición e ir pegando volúmenes. La Villa Operaria de Gamboa, en Rio de Janeiro, y veamos cómo están hoy en día. Por un lado, suerte que se mantuvieron, pero por otro, fíjense las modificaciones que sufrieron. Luego se van a dar visitas a Brasil. Le Corbusier va a ir en tres oportunidades. En 1929, cuando también vino a Buenos Aires, después de Buenos Aires de dar las conferencias, se va para Rio de Janeiro. Ahí también daba algunas conferencias. Esto lo pueden ver en el libro de prescripciones que publicó el Corbusier en todas las conferencias. La primera visita, si bien es importante la ciudad de Corbusier, no fue tanto como la, o tan trascendente como la segunda del 36. Ahora vamos a ver. Una de las propuestas que él propone ahí para la Bahía de Guanabara es todo este edificio continuo, esta cinta. Y acuérdense de este edificio, porque más adelante vamos a ver un edificio que se le parece bastante. Muy similar a lo que estaba proponiendo en el plan Obus en Argel de Corbusier también. Bueno, este es un plan de plan Agagé para Rio de Janeiro, que es un urbanista francés. Y es cómo reurbanizar todo un sector de río, ¿sí? En este punto rojo que marcamos, que está acá marcado, es el edificio del Ministerio de Educación que ahora vamos a ver. Y uno de los terrenos que el Corbusier pedía, que ahora les voy a explicar, es este de acá. Le pedía otro terreno. Y acá está la propuesta. Esto fue un concurso que el ministro Capanema de Educación y Salud propuso. Pero el primer premio que ganó era un edificio neoclásico. ¿Y qué pasaba? En el 30, con la asunción de Vargas al poder, lo que hace Vargas, el presidente ejecutor, es tomar a la arquitectura moderna como bandera, como arquitectura pública. Entonces, al haber ganado un edificio neoclásico, no lo construyen. Y sí, el ministro Capanema llama a Lucio Costa a que haga el edificio. ¿Quién es lo que hace Lucio Costa? Dice, bueno, lo voy a hacer, pero invitan al Corbusier para que venga a ser como asesor del concurso. Y acá, este es el primer anteproyecto, el de acá arriba. Que le concluye este día, explicía que se haga en otro terreno, que es como el terreno en el que estaba, en el que finalmente se concluye. No lo convencía, que creía que era mejor que esté en otro lado, para poder hacer una placa bastante más amplia. Y bueno, no se den a hablar del otro terreno. Bueno, entonces, pasa al segundo anteproyecto, y que hace una placa bajita, y le voy a mostrar cómo lo modifican. Y bueno, Lucio Costa, como que le forma grupo con Niemeyer, dentro del grupo de los que están trabajando ahí. Entonces, medio que le dice a Niemeyer que continúe con el proyecto este que había dejado el Corbusier, cuando estuvo en el viaje. Entonces, el Corbusier agarra el prototipo que había, el proyecto que había armado... Perdón, Niemeyer agarra el proyecto que había armado el Corbusier, y propone una tabla, una placa un poco más alta. Que es la que vemos acá atrás. Esta es toda la zona de los ministerios donde se encuentra la obra. Entonces, la elección del partido, que está acá arriba. Había manzanas completas, no les convencían. Había este otro tipo de edificios, que es este que está acá, podría ser. Tampoco les convencían. Bueno, eligen esto. Empiezan a trabajar con estas opciones. Este es el que propone el Corbusier en principio, y este es el que termina siendo Costa y Niemeyer. Costa, Reidy, Moreira, Lobago. El paisatismo al burle más. Bueno, acá lo que sí, los temas que sí se tratan, que venía proponiendo el Corbusier, bueno, la terraza, jardinada, los pilotis, las plantas libres, la ventana corrida, y la utilización de los parasoles. Bueno, entonces, como les decía, la utilización de los pilotis, de la terraza jardinada, interna corrida, bueno, planta libre, un montón de puntos que venían trabajando en este momento, ¿no? Que eran las propuestas del Corbusier. ¿Qué le aportan los brasileros a la, en este caso los cariocas, a la arquitectura que proponía el Corbusier? Bueno, el tamaño de esos pilotines, que son bastante monumentales, la escala que tienen, y la utilización de las artes, ¿no? Hacen que las artes formen parte de la obra. Ahí podemos ver la terraza diseñada por Google Maps. Y acá están los detalles de los parasoles. Es una de las primeras veces que se utilizan los parasoles en un edificio tan grande, ¿no? Con temas que venía trabajando en el Corbusier, y que también se pueden ver en obras tradicionales de un montón de países. Bueno, acá un poco el Estado Novo, que es lo que hace el gobierno de Vargas. Bueno, Vargas entra al gobierno en el 30. Pero en el 37 inaugura el Estado Novo. ¿Esto qué es? Va a cerrar los congresos y va a abolir a los partidos políticos. Será una dictadura fuerte. Una de las cosas que pasó en el 36, propuesto por Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, es la política del buen vecino. ¿Qué es esto? Estados Unidos, como se veía que estaba por venir la Segunda Guerra, y ellos habían invadido un montón de países en Latinoamérica, decidieron dejar de invadirlos y proponerlo como amistosos. Pero eso tenía un fin, ¿no? Estados Unidos necesitaba de Latinoamérica en el caso de que para poder agarrarse, y en la guerra, poder abastecerse, poder bajar a todo su armamento, y poder entrar a África y después poder entrar a Europa. Temían que los alemanes bajen por África, invadan Brasil, y corra el riesgo de que esté invadido Estados Unidos. Entonces esta política de buen vecino es un poco con otras intenciones, ¿no? Otra de las cosas que hace Roosevelt es proponer a la propaganda, ¿no? Entonces organiza una exposición de afiches que habla del hemisferio unido, es un concurso unidos contra el mal, me diría que sea, ¿no? Un montón de países participan y proponen. Y otra de las cosas que hace Walt Disney, en este caso, hace... Viaja a Latinoamérica en busca de como inspiración. Y ahí es donde produce el fluto y el armadillo, y gaucho bufi, ¿no? Otra de las cosas que hacen es inventar personajes. Por ejemplo, Panchito, que era mexicano. Joe Carioca, que era como representante brasileño. Y a una artista llamada Carmen Miranda se la llevan a trabajar a Broadway. También otra de las propuestas que hacen en este afán de buscar amigos en Latinoamérica es las exposiciones en el MoMA. Una de las exposiciones, tiempo atrás, había sido la de los muralistas mexicanos. Y en este caso, la de Fortinari, que era un artista brasileño. En 1939, se va a dar en el Nueva York post-Crisis del 30, un poco para levantar el ánimo de la sociedad, para aumentar el consumismo. Una exposición que se llamaba El Mundo del Mañana. Donde ahí van a proponer en Brasil un pabellón que es bastante interesante. Ahora lo vamos a ver. También en el 43 se da una exposición en el MoMA, que es Brasil construye. Hacen como un racconto de lo que se estaba dando en la arquitectura brasilera en estos momentos. Esta es la exposición del 39, de El Mundo del Mañana. Donde acá, en esta parte de acá, va a estar el pabellón de Brasil, que va a hacer un concurso, que va a ganar Lucio Costa. Y en segundo lugar va a quedar Niemeyer. Cuando de esto se entera Lucio Costa, dice, bueno, no, no hagamos mi proyecto, y yo me voy a juntar con Lucio Costa, y entre los dos vamos a armar un nuevo proyecto. Este es el proyecto que había presentado Lucio Costa. No se van a construir. Y esta ya es la propuesta que hicieron Lucio Costa, Niemeyer y Paul Lester Wiener. Ellos viajan a Nueva York y ya estaba construido el pabellón vecino de Francia. Y bueno, ahí empiezan a jugar un poco con lo que le había quedado en el terreno y con la propuesta que ellos tenían. ¿Qué se pretendía en esta muestra? Que cada país muestre qué producía. En este caso hay madera, piedras, minerales, y la recreación de un parque de una vegetación brasileña. También, bueno, ahora para el texto que tiene que ver para la clase que viene, hay un análisis bastante profundo de las estrategias proyectuales de Costa y Niemeyer en cuanto al diseño del pabellón. De lo que habla un poco es de... Como que se toman un poco más de libertades que Le Corbusier. Le Corbusier en cierto punto estaba como detenido en la geometría y ellos como que tienen un poco más de libertades. Lo que sí se ve cuando trabajan junto Lucio Costa y Niemeyer es que algunas obras pareciera que tienen más implicancia a Lucio Costa, otras que están los dos y otras que tienen más implicancia a Niemeyer. En el caso del Ministerio, ahí se podría decir que están los dos bastante equiparados. Acá que podría decirse que Niemeyer tiene un poquito más de libertad. Acá, bueno, ahí se habla de... Brasil posee inestable sentido del disfrute sensual de la vida, un gigante amistoso, alegre y vital. Naturaleza, agua, jardín, acuario y materia prima. Esto es un poco lo que se podía ver en el... en el pabellón. Obras de Portinari y el gusto de Varga. En el hall. Bueno, estos son un poco los pabellones que habían ahí. Y resalta el de Finlandia, ¿no? Que lo había hecho Álvaro Alto. Esa especie de... la recreación de las auroras boreales dentro del pabellón. Y fíjense lo que son, el de Francia, Polonia e Italia. ¿No? ¿Eh? Por eso llama tanto la atención el de Finlandia y el de... y el de Brasil. Esta es otra exposición, que ya les hablé recién. Brasil construye. Y el prefacio del... del... del catálogo, que ustedes lo pueden ver si ingresan a la página del MoMA, está digitalizado. que es bastante interesante de ver. Eh... Un poco lo que muestran es... toda la arquitectura construida en Brasil. Ahí dice que es de 1652 hasta el 42, que es donde se hace la exposición desde el 43. Eh... Si bien al principio no... no habla mucho de los... de los antecedentes, eh... algunas construcciones jesuíticas. Eh... dice que en la primavera del 42, el MoMA y el Instituto Americano de Arquitectos, estaban ansiosos por establecer estrechas relaciones con Brasil, un país que va a ser nuestro futuro aliado. Esta es un poco la... la exposición. Fíjense que acá están... eh... exponiendo el edificio del ministerio. Fíjense un poco lo que son las exposiciones hoy en día y los que eran en ese momento. Un poco triste pareciera, ¿no? Los que han evolucionado las exposiciones. Bueno, un poco las... las repercusiones en la historiografía... en todos estos años. Bueno, sobre la arquitectura moderna que se había hablado de... Pesticiones, el libro de Corrucet, cuando viaja acá a Latinoamérica en el 29. Que un capítulo es... relacionado a Brasil. Razones de una nueva arquitectura, de Lucio Costa. Espacio y tipo de arquitectura, de Gideon. Que... habla también de Brasil. Bueno, Brasil construye. Arquitectura de Ayurduy, también. El libro de Enrique LeMindlin. Y el que más... el que más se ocupó de Brasil, es este... que es un francés, con su libro Arquitectura Contemporánea en Brasil. Es todo el libro dedicado enteramente a lo que es Brasil. y a la arquitectura moderno, ¿no? Eh... Para que tenga una idea, Frampton le dedica solamente tres páginas a Brasil. En su libro de la arquitectura, ¿no? Historia de la arquitectura. Bueno, uno de los personajes cruciales es Niemeyer. Y acá... tenemos el ejemplo del... del hotel de Ouro Preto. Donde, eh... emplazada en una ladera, en Minas Gerais, representa... respeta todos los materiales, paredes blancas, y techos de teja. Pero ya... empieza a meter los pilotines, las ventanas corridas. Eh... Fíjense como... la modernidad... que está conjugada con la... los... los autóctonos, ¿sí? Eh... el trabajo en el corte es importante también, la orientación. ¿Mhm? ¿Para qué lado me abro? ¿Para qué lado... me cierro? Otra de las... eh... de las obras importantes, es el casino de Pampulia, eh... eh... perdón... el conjunto de Pampulia. Eh... ¿Qué es Pampulia? Una... una zona... donde se había generado un lago artístico, artístico, y que querían... promover turísticamente, entonces, le encargan a Le Corbusier, que haga una serie de edificios. Eh... para... como para que... para que... para que sea como interesante a la gente, y empiece a... a recorrerlo. Eh... es una iglesia, un casino, un salón de baile... Acá está, Salaguna de Pampulia. Habían hecho una... una represa, y se había generado Salaguna. Casa de Baile, Casino, YouTube, eh... Capilla, San Francisco. Acá va... vemos... la Casa de Baile. Siguiente, la plasticidad, ¿no? Y toda esta línea curva, como que viene la maneja... Niemeyer. Y un poco, a referencia de los pasados, eh... del pasado, las malocas de los indios pururú, ¿sí? Que eran como una especie de... tanto vivienda, como lugar de reunión, eh... los indios pururú, eh... y los guaraníes, ¿sí? que estaban ahí presentes en el Brasil, ¿no? Esta referencia, al pasado. La aplicación de los... de los revestimientos, también esto viene muy de... de Portugal. Y la vegetación, ¿no? Como... forma parte del... de la obra de arquitectura. Iglesia de San Francisco de Asís, acá, este... fuego estructural, la cáscara, la obra de arte incorporada, a... a... a lo que es la... la obra de arquitectura. Está un poco más alejado, de los proyectos de... de Pogutier, ¿no? Está un poco como tomando su camino, ni mediante. y la obra de esquivas de... también pertenece, algún czy lo otro o algo que zoomía a la acaba de empezar. se puede ver claramente la retícula, y por dónde va trabajando él de todo el sistema de rampas de escaleras vuelve a aparecer las 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 curvas otra de las obras es la casa de Canó que es la propia casa de Diemedia en Brasil en Río como esto sería una piedra que estaba en el lugar y él la hace formar parte de la obra no la niega sino que la incorpora esta sería la planta baja con una pileta y el acceso y acá estaría hasta adentro se baja y abajo le pone toda la parte privada las habitaciones una pieza de servicio la plasticidad al máximo bueno Lucio Costa como ya hemos hablado un personaje crucial en la arquitectura una de sus obras es la el museo de las de las misiones en Río Grande en 1940 cuando él se recibe Lucio Costa al poco tiempo fue nombrado director de la escuela de lo que sería la escuela de bellas artes y ahí es donde se da arquitectura en Río y él si bien antes de de pasarse a la modernidad era se podría decir un arquitecto con tendencias neoclásticas ¿no? el colonialismo le interesaba bastante después lo deja un poco de lado pero no del todo no produce un corte sino como que siempre trata de traerlo e incorporarlo el pasado cuando él aplica la modernidad trata de traerlo no produce un corte como se ha dado por ahí en Europa en un montón de ejemplos ¿se dice? vemos acá como conjuga quizás el cerramiento un poco más más moderno las paredes blancas con la estructura hace convivir el pasado y el presente otro de los ejemplos que también le toca estudiar es el el hotel parque San Clemente ¿sí? no aseguro el nuevo precio también acá conjugando el pasado con el presente ¿no? la planta libre las ventanas corridas el trabajo en el corte las propuestas también de viviendas de conjunto de viviendas como es el caso del parque Guille por Lucio Costa un poco lo interesante acá es que él plantea toda la estructura y los cerramientos lo va a usar no tanto como lo venía utilizando el Corbusier de hacer cerramientos más bien industrializados sino él va a tomar toda la como que se va a copiar de las casas de cómo se construye en ese lugar ¿no? entonces hace todo este tipo de cerramientos como emulando las distintas alternativas de hacer parasoles o hacer bueno distintos cerramientos de aventanamientos otro personaje bueno Burle Mag del cual ya habíamos hablado y una de las propuestas es la orla marítima de Río Janeiro ¿no? todo lo que es la costa de Río Janeiro cómo se diseña el paisaje este caso es el del ministerio de educación ¿eh? entonces el volumen de auditorio es una plaza que él diseña el diseño del parque moderno siempre trabajando con plantas autófonas bueno en el año 46 se produce la llegada a Brasil de Pietro Bardi y Dina Bogart son italianos vienen invitados a Brasil en el caso de Pietro Bardi él era marchand de arte y hay un personaje que se llama Chato Brian lo invita a Brasil a fundar un museo de arte y Dina Bogart y su mujer lo acompañan obviamente un poco también vienen huyendo de la guerra ¿no? había terminado la guerra allá y como que Dina sentía que no había mucho para hacer en Europa en Italia sobre todo como que estaban agotados y le entusiasma el hecho de venirse a Brasil porque cree que es un lugar donde está todo por hacerse al poco tiempo de llegar y ya llegaron en el 46 en el 51 ya tenían una habían adquirido un terreno en Morumbí San Pablo y ella hace esta obra que es fantástica ¿no? La Casa de Vidio Contemporánea a las Casas de las Canoas de Niemeyer en el 51 Otra de las propuestas interesantes de Dina Obardi bueno es la creación del Museo del Mar del Museo de Arte de San Pablo ¿sí? La propuesta indicaba que en este terreno que está acá arriba hay un belvedere que es como un mirador y la familia que lo donaba lo donaba con la condición de que si se construía algo ahí tenía que mantenerse ese mirador entonces la propuesta de Dina Obardi es mantener ese mirador y hacer estas tremendas patas y colgar ahí una caja si viene la creación del Mar como institución que se produce en el 47 el edificio se va a recién construir entre el 58 y el 68 lo que además forman bueno el Museo del Mar va a divulgar y debatir artísticamente todo lo que está sucediendo en Brasil no solamente forman sino que además informan ella crea el Museo del Mar la revista Habitat que también va a ser muy importante en cuanto a la crítica la crítica arquitectónica y moderna y el Instituto del Arte Contemporáneo aquí vemos imágenes del 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 museo aquí está una una obra de Van Gogh y esta propuesta bastante novedosa que ella realiza para para cómo sostener las obras de arte en el museo fíjense qué diferente que es que a cómo estaban acostumbrados por lo general estaban colgados en una pared en cuanto a la relación espacial del recorrido de una exposición es sumamente diferente obviamente que es bastante revolucionaria de esta manera después bueno más adelante van a venir otros directores de empleo van a cerrar acá van a estar a visitar van a guardar estos soportes van a decir que no sirven y así es como imaginaba la vida del museo en ese gran patio que generó llena de vida otro personaje importante es Vilanova Artiga él es de la Universidad de San Pablo en ese momento cuando él le estudia todavía no estaba separada no estaba separada la Facultad de Arquitectura de Ingeniería que estudiaba las dos juntas él se reside de arquitecto ingeniero esto va a marcar un poco lo que es las escuelas porque yo les había dicho que la escuela de Río de Janeiro la escuela cariobra estaba vinculada más a lo que es Bellas Artes y la escuela de San Pablo la escuela paulista va a estar más vinculada a lo que es la ingeniería si vamos a hacer un análisis y una síntesis parecería que todas las obras de la escuela carioca son muy artísticas muy abiertas muy como libres y la de la escuela paulista son más ingenieriles más buscadas rebuscadas en cuanto a la geometría más atentas al detalle si bien esto es un poco una síntesis no es del todo cierta hay casos en que sí se dan pero no es tan así es un poco una síntesis para poder entender un poco de cómo vienen pero vamos a ver un ejemplo que es el de Reidy en el museo que él es carioca pero a su vez tiene cosas de la escuela paulista uno de los ejemplos interesantes de esta escuela es la casa de Vilanova Artiga tiene algo reitiano en cuanto al trabajo de la relación con el exterior al trabajo de generar en torno a la chimenea y la cocina todo lo que es el desarrollo de la vivienda como un núcleo y este edificio es la facultad misma de la Universidad de San Pablo en cuanto a acá sí digamos a a estos características de la escuela paulista acá se edifica bastante bien ¿no? es sumamente centrado en los detalles en el apoyo esta casa que está volando esta gran espacialidad que genera la idea de Vilanova era que no solo sea un lugar para ir y estudiar sino para vivir para relacionarse para poder debatir cosas en este caso es una toma estudiantil que hubo donde fíjese cómo se apropian del espacio ¿no? pareciera que la facultad está hecha el diseño está hecho para que pasen estas cosas y acá sí lo que se verifica en el corte es toda la estructura el trabajo del cerramiento de la cubierta todo este especie de emparrillado de vigas con con claraboyas arriba donde permiten la entrada de la luz y estas losas inclinadas que hacen dan la posibilidad de recorrer todo el espacio Alfonso Reidy es otro de los a ver en esta época se sucedieron en Brasil un montón de arquitectos que y nos ponemos y han hecho obras interesantísimas pero bueno hay que acotar y dejar afuera un montón de temas interesantes porque es muy extenso la producción que hubo en ese momento de esa época fue muy interesante y muy extensa Reidy el conjunto residencial Pedro Regullo en 47 esto es conjunto de viviendas viviendas más bien sociales con equipamiento acá abajo tenemos escuela polideportivo salitas de sanidad y acuérdense la propuesta de Le Corbusier para la bahía de Guanabara todas esas cintas edificios cintas y el plan Abus de Argel también eso es lo que yo les decía que se hacía referencia un poco la unidad de habitación el corte como lo está trabajando y ese es el caso del museo de arte moderno de Río donde Reidy es carioca estudió en la facultad de Río o que responde más a la escuela carioca se podría decir que este es el edificio carioca que más se acerca al elitarismo paulista por todo el tema de la estructura como la trabajan lo hace con su mujer Carmen Portiño Carmen Velasco Portiño que ingeniera ella que era la que le calculaba todos los edificios que bueno acá no se puede negar que también formó parte del proyecto porque esto está diseñado junto con el ingeniero obviamente y acá como tema para ir cerrando el tema de la construcción de la nueva capital históricamente Brasil se alternaba las capitales entre Río San Pablo Bahía también había sido la capital y una de las propuestas fue hacer una capital que esté más centralizada que esté más a mano de todos y aparte para quitarle un poco el centralismo a Río y San Pablo un poco lo que quiso proponer acá Alfoncin de trasladar la capital a Vienda no se logró la propuesta es de un concurso que gana Lucio Costa en el cual presenta siete esquemas que son estos arranca de una cruz y empieza a componer las vías de circulación que está basada en los proyectos de la Carta de Atena la circulación el trabajo la sectorización de las cosas la recreación la vivienda la propuesta es de dos ejes un eje que se llama institucional que es este de acá y este otro que es de viviendas viviendas algunos comercios y en el medio como nodo se encuentra la terminal de bueno como les había dicho el concurso lo gana Lucio Costa y llama a Niemeyer a que haga una serie de edificios esta es la propuesta para Brasilia de Rino Levis este tipo esta es mega placa bueno esta ya es la construcción de Brasilia acá al costado podemos ver la iglesia la catedral de Brasilia la palacio de los congresos tribunal supremo el plan alto congreso nacional y acá la la conjugación de las obras de arte ¿no? con más parte de todo el paisaje y acá como ya Niemeyer empieza a jugar un poco con la estructura ¿no? hacerla mucho más plástica ¿no? totalmente diferente a lo que había propuesto Le Corutier por ejemplo para Sandiger o cualquiera de las otras propuestas de Le Corutier ¿no? acá el diseño es una obra de arte ¿no? la estructura esta sería el encuentro de las dos grandes ejes vamos a la terminal de Omblux y se ha hablado mucho de Brasilia de que no una una ciudad no puede ser planificada del todo por los por los arquitectos que no se ha tenido en cuenta las personas que esta super manzana de 120 por 120 metros hacen que la ciudad sea de eje de la gente afuera que no existan las relaciones que hace haya la necesidad de tener tíos y autos que hace retornadarse un montón que se haya planificado mucho la ciudad pero la gente que la fue a construir empezó a generar suburbios que eso no estaban planificados eso sí lo podemos ver me voy un poco para atrás en todo esto ¿no? esto es lo planificado especie de pájaro o avión y todo esto son los suburbios que fue un poco libremente fueron creciendo hay unos videos de la construcción de Brasilia muy interesantes en youtube que lo pueden ver si les interesa el tema esta es una obra que se había hecho para recibir al presidente cuando venía a visitar a ver cómo iba la obra habían hecho el catetínio que se llamaba era como la casa de gobierno mientras se estaba construyendo la nueva casa de gobierno ¿no? que bueno terminó siendo un patrimonio de la arquitectura brasileña y esto por último un poco la esperanza con la que llegaba la gente desde el interior a buscar su futuro ¿no? la revista live y la revista la revista live había mandado fotógrafos en la revista de Estados Unidos había mandado fotógrafos para que documenten cómo se estaba llevando a cabo este evento que es bastante trascendente para toda la historia y bueno y bueno me quedo con esta foto final de una familia que aparentemente se acaba de bajar del ómnibus y viene y está mirando deslumbrada la nueva capital y bueno me da la sensación como que están llenos de esperanza y de no sé una esperanza de un futuro que es lo que fueron a buscar ahí bueno después la historia les dirá qué fue lo que pasó bueno eso fue todo ¿qué fue lo que pasó?